¡Qué buen datio! Me has pasado Pero te digo que yo no pregunte, ya vale hermano He avisado, me has cansado Ya sabes que no pinta tu opinión, no la quiero escuchar No me respondas el post, no puedo más interpretar La intención que hay en tu publicación Y amigo, no te pregunté, ni tampoco me interese Me das información que va en vano, nunca la usaré No insistiré, no lo haré, pero voy a darte un dato No te pregunté, ni tampoco me interese Te lo repito para que se te meta de una vez Te lo digo así, dejo este vídeo por aquí A ver si ya dejas de molestar No te pregunté, ni tampoco me interese